que se apagó la euforia y de repente todo el mundo, porque sabe que hay un momento que todo el mundo viene ¡ay! ¡ay! contento y de repente como que se arma un silencio y todo el mundo se quedó ahí mirándose en el tren o en la guagua y de repente él viene ¡pum! y rompe el hielo y coge el mando ¡bueno! ¡mire señora! déjame decirle que en una vez yo me acuerdo que ¡ay! y arranca con un chiste siempre tiene ese momento ¿cuántos son flemáticos? yo solo vamos a ver cuáles son las debilidades del flemático o el que le llaman el constante el constante tiene un área débil y la primera área débil es que es bien obstinado si él dice que lo va a hacer aunque usted le diga que no lo haga él lo quiere hacer no pero que mira que se no ya varón no necesita lo vamos a dejar así no pero yo lo quiero hacer no varón tranquilo no importa yo me ofrezco yo lo hago gratis no porque no se va a comprar los materiales yo lo pongo de los bolsillos míos o sea él es bien obstinado él lo quiere hacer no importa que le digan que no él quiere lanzarse para adelante sí y qué importa que no yo lo pongo lo que haya que hacer es una persona que a veces se pone a indecisión que dice un melanzo o no sí bueno ok tal vez o no sé bueno quizá es bien indeciso no sabe de repente que que si hace o no hace es blando frente al error cuando ese hombre comete un error es mejor dejarle el espacio vacío porque ese hombre llora da vueltas se tira en el piso y hace todo lo demás que usted se puede imaginar porque no se puede enfrentar ante el error él sintió que hizo un error y el mundo se le derrumbó arriba de él porque él no concibe mantenerse que él hizo un error es sin motivación porque a veces se le va esa motivación de decir bueno yo lo lo hago pero tal vez mejor dejarlo así sí pero está bien se le motiva de repente es egoísta bien egoísta y aparte de egoísta es mezquino tacaño como usted le quiera decir pero bien agarradito con su chelito siempre anda como decían allá estericando el peso es una persona que bien cobarde de repente si él ve que hay allá una situación huyamos hacia la derecha coge el otro camino él va caminando en la calle y ve dos gente medietraña con un juri mira vamos a cruzar la calle por otro lado porque Gortuna esos son dos saltantes que están ahí y camina por el otro lado y si él ve una gente que está él dura a ver está con el teléfono en la mano por si hay que llamar a la policía y camina así al lado de la gente con el 911 marcado para nada más darle al botón bien ¿cómo está todo? bien ok mirando para la mano para los pies a ver si le sacan algo lo que sea pero siempre cobardito es una persona ansiosa ansioso déjame picar déjame abrir la nevera saca una cosita está ansioso siempre está haciendo una cosita algo comiendo algo porque es ansioso él como que siente esa ansiedad por adentro de él como que algo como que no lo deja estar tranquilo y él siente como la necesidad de moverse de hacer algo mucha gente entran en la obesidad porque se le entra una ansiedad y se comen dos pastelitos cuando están aquí pero cuando llegan a la casa tienen un arrocito con habichuela que sobró o un conconcito con grasita de carne por arriba y así sucesivamente unos platanitos que sobraron de la doce o lo que sea y la ansiedad hace que la gente comience a comer porque muchas veces como el cristiano no hace más nada demuestra su ansiedad a través de la comida imagínese hay otros que salen yo digo denle la vuelta al building corriendo para que se le vaya la ansiedad sale y se le da cinco vueltas al building cuando llega para tener lo que quiere acotarse de una vez ya la ansiedad se le fue ya no es más ansioso es autoprotector él protege y se protege el mismo él dice que para que la muerte llegue a su casa que mejor llegue la del otro él se autoprotege el mismo él dice a mí no a mí no me va a pasar eso mejor eso le puede pasar a cualquier otro menos a mí o sea es una persona que se autoprotega personas como noé abraham samuel y latanael ahora todo cristiano sea cual sea su temperamento puede llegar a ser una persona espiritual no importa lo que sea que tenga su temperamento no importa todo lo que nosotros hemos hablado usted puede ser una persona espiritual quien quita que no usted puede ser una persona espiritual sin embargo su temperamento influenciará tanto su espiritualidad como su expresión o sea usted puede ser una persona que sea una persona bien espiritual pero tu temperamento va a influenciar que tan espiritual o el desarrollo para tu poder ser la persona espiritual que tu quieres ser tu temperamento puede influenciar en eso cuando las personas acuden a Cristo él los recibe tal y como son no importa el temperamento ni las cositas débiles ni las cositas difíciles que tenga usted en su personalidad Dios los recibe no importa él los recibe tal y como es él tiene un plan para todos y es hacerlo conforme a su imagen y su semejanza dice 1 de Corintios capítulo 41 ya casi termino dice una es la gloria del sol una o otra es la gloria de la luna otra es la gloria de las estrellas porque una estrella es diferente de otra en gloria no importa que usted sea del mismo grupo hay todos tipos de personalidades en cada uno de nosotros Dios no creo así Dios no creo que aunque todos seamos estrellas hay una que se diferencia de la otra en gloria aunque todos somos seres humanos nos diferenciamos el uno de los otros en el tipo de temperamento ahora yo le voy a hacer una serie de preguntas sencillas en que nos puede ayudar el conocer nuestro temperamento el conocer nuestro temperamento nos ayuda a desarrollar al máximo nuestro potencial a conocer el del otro a tratarlos mejor y llevarles un evangelio que llene sus propias necesidades a una persona ansiosa usted no le puede llevar un evangelio ansioso a una persona agresiva usted no le puede llevar un evangelio agresivo sino que usted puede identificar qué tipo de persona es para usted poderle llevar un mensaje un evangelio de acuerdo al tipo de personalidad no es transformar el evangelio de acuerdo a ellos sino es llevarle el evangelio de una manera que ellos puedan asimilarlo que ellos puedan entenderlo el evangelio que ellos puedan aplicarlo en su vida ahora si usted es una persona que es sanguíneo usted ya se identificó en todo el mensaje y ya usted sabe que usted es un sanguíneo y usted se quedó calladito ahí porque no le gustó la segunda parte del sanguíneo pero usted lo es cuál es su tendencia hacia la palabra y la oración usted que es sanguíneo debe de ser constante en el estudio y la concentración debe de buscar más tiempo a solas con Dios si tú eres un sanguíneo yo te recomiendo que trates de buscar más tiempo con Dios y que te trates de concentrar más en la palabra y en el estudio de la palabra y la oración si tú eres un colérico es importante que le des la importancia a la aplicación personal no lleve siempre la palabra hacia los demás aplícatela a ti mismo debes de darle a la aplicación a la aplicación